Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil a este. Me piro, me piro. Aquí no quiero amigo ni nada. Ya no cojo por detrás. ¡Hay dos, eh! ¡Hay dos! Uff, pensaba que había tres. Vale, vale. Mira por mi el cabrón. ¿Qué le pasa conmigo? Ahí viene. Me folla, me folla, me folla, me folla, me folla. Guantelete. Vale, muerto, menos mal. Espérate, Tito. Ah, pues no, te tengo que revivir yo. Vale. Dios. Que no quiere cargar la pasiva. Iba a revivirte, tío. Y me ha dado. Oh, y te sigue pegando el tío. Sí. Está encabezonao. ¿No tienes bala, Tito? Ah, sí, vale. Es un espacio muy... muy estrecho. Saca la pilla. No, ya no. ¡Mátale! Un menos mal. Bueno, bueno. Pobre Virta, qué bien ahí. Sí. Te iba a revivir, eh, cabrón. Pero por eso he muerto, tío. Es lo que digo siempre. El... lo... El cementerio está lleno de héroes, ¿no? Eso, eso, eso. El cementerio está lleno de... ¿Una carta? Vale. Vale, munición. Así tenéis. Vale. Tú es que necesitas algo. Uh, qué bueno, tío. Si te dicen neper, yo siempre... Siempre. Eh, tengo una bala de digger. No tengo más. No tengo nada. Eh, gordo, gordo, gordo. Vale, un gordo. Vale. 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 Otro gordo. Hay otro, ¿no? Es cosa mía. Eh... Hostia, que me ha tirado algo, tío. El gas este. Sí, sí. Era la mierda que había echado antes el cabrón. Sí. Ah, no puedo pegar así, va. Ah, pues sí que hay un gordo allí, sí. Sí. A 44 metros. Hola. Está bomba, venga. Vamos un poco bajos, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, estamos ahí. Estamos bajos mínimos. Arranca la grúa. Bueno, arranca la grúa, traerá la horda. Por lo que faltaba ya. Porque eso es presa. Aquí todo atrae hordas. La verdad que sí. Aquí hay cajas, eh, con cosas. Eh, dinerito. Vale, es que un montón de cosas está de explotar, eh. La bombona. Mira, tenéis aquí armas, turquidoras, ganzúas, costel molotov. Voy. Mira, la ganzúa no sirve para abrir esto, si queréis. Voy. Que es una minigunla, ¿creéis o no? Pues como tal está bien, eh. Mira, necesitáis una ganzúa para abrir esta, eh. Ah, yo no tengo, ¿no? No. Ah, sí tenemos una ganzúa, espérate. Ah, el 5. Vale, Laura. Cógete el desfibrilador, ¿lo llevas o no? Sí, lo llevo, lo llevo. Sí, lo llevo. La minigun, eh. Tengo la minigun esa de torreta, yo no sé si será igual que esa, pero me lo he pasado pipa, eh. Sí, son iguales. Bueno, pues la llevo, eh. Ah, sí, es una torreta, es una torreta, tengo que instalarla, eh. No, pero lo puedes disparar desde ahí, yo creo, ¿no? Es para desplegarla, eh. Aquí se hay un... ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Pues... Por ahí atrás, supongo, ¿no? Sí, yo creo por ahí atrás. Vale, pues cuando me digáis le doy a esto y viene aquí todo el tato. ¿Dónde está Tito? Sí. Por aquí... ¿Tú ves algo? Yo no veo nada, eh. Mira, pongo este... aquí. Pues que aquí, buf. Encima del camión, si quieres. En Silent Hill, ya solo falta que suene una sirene o algo. Encima del camión, vamos a ver. A ver, voy a intentar. Subir, eh. Vale, es el... ¿Tienes balas de sniper back? ¿De rifle tienes? Sí, aquí encima del camión. ¿Cómo? ¿Balas de rifle tienes? Sí. Eh... Ahí va. Vale, gracias. De los dos que no me hacen falta, soltame. Vale, cojela si quieres. Tengo ya del otro. Yo solo tengo 7 balas de sniper y 3 de pistola, eh. O sea, que estoy jodido. Ah. Pues toma, te doy un poquito. Pues mira, mejor, vamos a esperar aquí un poquito. ¡Uh! ¿La has hecho aquí ya, no? Pero bueno, ¿esto qué es? Pero... Y podría desmontarla otra vez, eh. Pues le doy ya. Vosotros... Hostia... Así viene aquí. Si os vinéis para atrás, bien, eh. Vale, esto igualmente lo tiro aquí y ahora cuando tal... Que venga mucho que explota. Si como tiembla todo, tú. Joder. Hostia. Joder, no puede disparar, eh. Joder, la... Hostia, vale. Vale, gracias. Jajaja. Pégale al barriles ahora. Viene un... Viene un cabrón de esto. ¿Qué ha pasado, tío? No he disparado al arma, tío. Ah, tienes que darle pulsado para que recargue. ¿La torreta? Sí, como para que caliente. Oh, pues está jodido. Pues ahora sí que estoy caliente. Jajaja. Tampoco te opino, eh. Te puedo salvar. Eh... ¿Qué tengo por aquí? Hostia, cuidado. No me ha visto. Esa es. Vale. Estás bien, ¿verdad? Oh, tío. Vale, al menos está muerto. Hay que ir a hacer aquí. Es increíble. Ah, los dos muertos. Es increíble. Nos quedamos jodidos, eh. Hola. De todas formas ahí lo que me jodió fue la torreta, tío. Que la instalé ahí... No, a ver. La torreta antes a mí se me ha bugueado. Yo cuando le he dado a disparar, no disparaba. Vaya, la segunda sí. ¿Cómo vais? Más bien, ¿no? No te lo ayudo, tío. Vale, ya está, ya está. Acabo de salvar a este. ¿Has muerto del todo? No, no. Vale, no, no. Muy pelado. Ya me ha matado a este. Que es que la torreta esa tenéis que primero darle a disparar para que dé la vuelta el... El cacharro. El tambor. Exacto. No, pero que se buguea. Uy. A mí se me ha bugueado, eh. Confirmado. Luego a la segunda sí le he dado y... Y ya ha empezado a rogar. Se puede quitar, la podemos llevar igualmente, ¿no? Sí, se puede desmontar otra vez, eh. ¿Ah, sí? Sí. Y eso lo suyo es aprovecharla, eh. Creo, eh. Yo diría que no, pero no sé. Sí, vamos a ver. Eh... Ah, no. Pues no. Pues no. Vamos a montar para montar la torreta. Aprendemos a lo que sea y nos venimos para acá otra vez. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Venga. Mira todas las gomas. Las tortugas. Hostia, ¿qué ha pasado? Pero si es falso. Está disparando ahí. Si estábamos metido dentro. Alguien ha escupido. Escupiendo, ¿no? Sí. Mira, viene, viene el otro de brazo. Mira, te he metido esa vida. No puede ser verdad. No puede ser verdad, tío. Os he animado, ¿vale? Ya puedes tirar para atrás. Vas, que te peca un poquito de vida. No puede ser verdad. Dios, ahí están los dos, tío. Hostia, para la torreta, torreta. Ahora sí que sí. Madre mía, pero de una, eh. Me quedo sin munición de escopeta, eh. O sea, que estamos en la misma. Toma, tienes ahí en el suelo. Te la he tirado, ¿vale? No tengo munición de nada, de nada. Es que lo malo era de ser tíger, es que... Eh, tatita, vaya. A... A chuparla. Vale, ya está. Ahí me he cogido la escopeta, ¿verdad? La bala. Sí. Vale, ahí piso el ácido de mierda, madre. Me va a pasar igual. ¡Virtual, no! Vale, igualmente lo puedes rescatar, eh. A los cinco. Ahí está. Puto héroe, tío. Es lo bueno, ¿verdad? Que aunque hayas muerto del todo, puedes seguir ahí. Un puto héroe, tío. Puto héroe, tío. Bueno, son las tortuginas, los juguetes. Creo que hay tortugas aquí. ¿Alguien me ha curado de skin y yeo o me han dado vida por ahí? Sí, te he dado yo. Ah, vale, vale. Y de hecho te he dado justo antes de que matara a ellos dos. Vamos como... Como pisándolas, así hacen ruido, ¿no? Sí. Bueno, un tonto ahí en este. Ya se ve poco aquí, eh. Tirando a nada, sí. Vale, el que scupe, eh. Ahí está ya. Dale a tope, ahí sí, es flotante que venga. Ni se ve, tío. Ni se ve. Ahí está tu disparo, el bulto. Está muerto ya, está muerto ya. Es que se habla como suena el huete. Escupidora, cuidado. Me pega a mí el atón. Tonto este. Tengo un die, matate, hombre. Oh, mierda, te he dado, tío. Disculpa. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, te veo, tío. ¿Esta que es? ¡Ala! Cuidado que este explota, eh. Uy, pa. A ver, va a ver, venad, es, atito. Toma, caramelo, madre mía No pasa nada, así voy probando La calidad de la escopeta Voy para atrás La he notado Tiene buen saque Tiene buena colleja ¿Cómo andáis de munición de metralleta? Tengo 0, 0, 0 Yo tengo 3 balas Yo suelto todo lo que tengo, ¿vale? Que no uso Pues en una vez No sé quién fue más rápido Yo es que soy Yo suelto, yo suelto ¿Queréis algo de pistola? Venga, lo voy a soltar de pistola un poco Que tengo mucho Y también de escopeta Es la que necesito yo, como el cometa He tirado 25 Que me creí una casa con 4 hermanos Eso era, voy a recosar más Pero soy hijo único Bueno, hijo único pero tieso Yo tenía que luchar con mis padres Le mordí a mi madre en la mano Cuando iba a coger algo de mis platos Ojalá yo no hubiera tenido platos, tío, fuerte El problema de esta fase es la niebla Y las balas Estamos todos más a Dios que... Y las balas, sí Bueno, y la vida Y tampoco ha aparecido ningún botiquín de esos rojos No No, es verdad Porque dinero tenemos Bueno, pues a cuchillo creo Porque esto es lo fácil de la misión Y lo digo así Luego vienen los chungos Que lo pego Esculpidora, esculpidora Y me da A dos mil No, a dos mil No, a dos mil No tengo nada, tío Hasta hay que hacerlo Vale, venga, recupera un poquito Aquí está puerta, tío Tienes el azul, aquí, para esta Aquí parece que hay munición, eh Venga, venga, venga 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 Ah, qué frescura Oh, mira lo que hay aquí Mira, mira Hay cosas Hay mucho El fin del mundo, tío El fin del mundo Mira, un zombie ¿Dónde está? ¿Veis? Voy para allá El fin del mundo, locos El fin del mundo Mira lo que hay aquí Qué frescura Qué fresca Ojo Mira, para curarse la vida Let's go Ah, mirad esta, eh Ah, que hay cajita de esta también Sí, sí, sí Oh, lo hay alambre y todo Madre mía Vaya, vaya para ahí Buena también esta carta, eh 100% de velocidad de reanimación Yo me he comprado una de esa antes Pero... Pero con otra cosa Lo que pasa es que va a bajar la resistencia al daño, eh Pero... 100% o sea, al doble, ¿no? ¿Le he robado a alguien el botiquín? Porque yo lo he pillado Un botiquín No, cojo, 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 cojo Gratuito en el suelo He dicho gratis Aquí tenéis unas pastis Vale, me he metido ahí todo el dinero de esa tope Hostia, al dinero Uff Madre mía Va, pilla telas, pastis, si quieres Toma telas y pilla el botiquín, ¿sabes? Para así Yo me he curado ahí en el... Mira cómo estoy Ah, perfecto Pues viva, ahora tú quieres el que está más bajo, si quieres Venga, pues me pillo los pastis Ah, pero tengo un botiquín aquí Eso tengo un botiquín Vaya prueba, esto fue... Vamos Bonito, a ver este arma, tío Mira con los pajaritos, eh Una UCI... Pero ahí le damos sí o sí, eh A los pajaritos habría que dispararle, ¿no? Por la derecha, no, no, no Podemos pasar por aquí, si queréis, con cuidado Uff Está complicado, eh El Virtua los va... Seguro, la va a liar Mira, 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 ya está Ya está, mira, mira la de hostia que le están dando Hostia, los pájaros, vale Es que si le disparo... Vale, ahí hay algo No, no lo veo Ah, una... Una Vector Esa está guapa Una metrallera Vector Vector ¿Tenéis balas de rifle? Sí, tengo Eh, no No, no tengo, no Pero las había la cueva, eh No, no, no había... Ya sé que era yo que tengo rifle en la gente Vale, vale No, voy con la UCI igualmente Vale, ojito aquí al disparar Voy Vale Ya está, ya está Ya está Los que vienen aquí ahora, tú No te hago la voz de Peter Parker La verdad que me aturde Vale, eh... No dispareis ahí que hay pajarino Vale Vale, hay un montón de pájaros aquí Vale, hay un montón de pájaros aquí O algo O un tocho O un tocho O un tocho ahí detrás No Uy, ahora es la iglesia, parece Uy, miedo me da, eh A ver Eh, sí, está ahí dentro Ojo Sí ¿Dónde va a venir el tonto la este? Ahí sale, ahí sale Hola, me habéis pegado en la cara, tú Ostras Vale, a mí no le he quitado mucho de vida Venga, ahí Ana, tontita, vamos ¡A machete! ¡Vos, gordita! Vale 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 ¿Tú gastasteis la gasolina y le di yo en el aire? Sí, me la comí en telita A la Jumbu Le di yo en el aire Uy, uy, uy ¡Eh, cabrón! ¡Grandísimo! No se ve una mierda, ¿alguien la ve? No, no No se ve, no Me meto en la casa Ok, aquí Uy, va Bueno, atoridora Petardos Voy a comer unos petardos, eh Eso, Guchi Suelto munición ¡Uy, cuidado! Ahí está, ahí está Ah Aquí está mi esperadora Si queréis Toma, toma, escopeta Va aquí Tengo que pegar con el suelo y lo cojo O sea, lo que sea La verdad es que iba lleno ya Ya está Más madera Bueno, aquí se acerca ya al final de la misión Mira, ahora viene el complicado Otra, tío Hostia, cuervos ahí mierda, tío ¡Ooo! ¡Cabrón! ¡Ya lo ha liado, tío! Es que me han puesto ya a traición, tío Ya me han puesto ya a traición, tío Ya me han puesto ya a traición, tío Ya me estaba echando la culpa a mí Estaban puestos a traición Si pasaste por encima de ellos, cabrón Ya lo sé, no sé cómo no he sido yo No sé cómo no he sido yo, tío Estamos puestos a traición, eh Están llegando por el mismo... Sí, por el mismo sitio Ha sido a gusto, eh Pues sí Toma Ahora toma ese Va a cenagar que aquí, tú ¿Hay alguien? Hay pero hay uno que dispara Escupidora, eh, en los árboles, creo Ah, no, está ahí arriba Vale ¿Y por qué me ha dado, tío? Si es que... ¿Tira con este? Sí, sí, ha sido una escupidora Así que yo también, a mí también me ha dado Vale, 21, vale Vale La escopeta está con la mirilla Tiene un alcance guapo y todo, eh Vale, pájaros aquí, vale Vamos a quitar eso Hostia, entonces aquí Matad al matón Bueno, matad al matón suena redundante ¡Hala, tío! Ya ha liado ¡Hala, venga! Si estoy aquí, están tranquilos La has disparado a los pajarillos Estaba justo detrás En la montañita Si, alguna bala habrá atravesado Y habrá dado un cita Uy, uy, pac No te picas la cabeza Un coñejón Que me muevo mucho, tío Como si estuviera en el ruso Sí, de Fortnite Tiene la costumbre del Fortnite Claro, ¿qué pasa? Sí, del Fortnite, tío Todo el día ahí Somos inmunes al virus ¿Quién ha dicho eso? El alcance de los zombies, los manotazos, es Está súper chetao, eh Tomad munición, si ya me entienden el 9% Aquí hay delante Ah, que sí, tengo Tengo 18 balas y... Y contando Había Otro payaso de todo ¿Está con vosotros? Sí, está con vosotros Se me ha acabado la munición de la principal Vale, parate de ahí si quieres Vale, seguramente me siga a mí No, ahí estamos Vale, toma, Tito No tengo... No, si es que esa es de la de Seriguer Así que es cuando viene el chimpicho gordo Que hace más daño Tito Que hace más daño, tío Ala Atontado Un poco caótico este cementerio, ¿no? Sí, pues ahora tenemos que meternos en la iglesia Y tapar las ventanas Está muy guapo Sí, no, no Fíjate, y es un acto nada más, eh O sea, que aquí... Digamos de pe... Hola, venga, escupí Que habrá un montonazo de misiones cuando saca los huevos como tal Exacto, exacto Ah, que esto le han puesto un acto en la beta, ¿no? Sí Sí, eso Bueno, ya ves Y son ocho misiones las cuales son... Bueno Yo diría que no vamos a pasarlo, ¿vale? O sea, no soy negativo, pero... Esta es la última No, esta es la penúltima Vale, hojita, que eso te iba a decir Digo, pon eso en el medio porque aquí va a venir hasta vamos Y tenemos que entrar y cerrar las ventanas Sí De hecho, va a venir una horda, ¿vale? Vale, ¿estás preparado? Sí, ¿no? Pues estoy de munición Vale Eh, toma Yo necesitaría munición de escopeta, ¿eh? No tengo nada Vale, está guay Guay Vale ¿Estamos? Ya voy Esperate, eh... Tengo boticos Vale, Berto, esto para ti Que además te cura un montón Que te cura entero Hostia, muy bien Y... Tito, a ti o a back? A back, a back Bueno, eh... Back Esperate, te digo Yo tengo botiquín, ¿eh? Yo tengo un botiquín Pero dáselo tú a él Yo curo mucho Si quieres curarlo tú a él, a Tito A ver qué es lo que lo curas tú Lo puede tirar Ah, sí, lo puede tirar Ah, bueno, la cura igualmente Vale, vale La cura de lujo, tío Mucha gracia Vale, pues cuando queráis, ¿vale? Mira, mira Ah, mal lío Ah, pues se ha caído todo esto Vale, tenemos que coger los maderos Y a carpintear, ¿vale? Sí También digo que igual No es buena idea quedarse dentro, ¿eh? Sucinamos un poco primero Sí Me saco yo fuera, ¿vale? Hay una caja de estas de vida aquí, ¿eh? Pues mirad a ver si os renta Ahí, necesitamos tablones Vale, he visto, he visto Disparar ahora el bidón Hostia, el virtual Vale Buena One, tete Voy Ahí, cubre tu chipecito Perfecto ¿Dónde están los tablones para cerrar las ventanas, tío? En el medio En el medio Están en medio Aquí Ahí Ah, vale Los veo A ver ¿Dónde coño pongo esto? Aquí Hay que reforzarlas varias veces, ¿eh? Hasta que sea Hostia, que me ha pegado ahora, tío Vale, tenemos una Ahí va Que me entra por la ventana Que tengo el piso fregao Aquí, aquí llego Aquí llego Vale, tenemos dos de seis ya, ¿eh? Uy, lo conseguimos en verdad, ¿eh? Ah, pero sí hay botiquín rojo Hay botiquín rojo Vale, ahora lo hacemos, lo hacemos Perfecto Vale, estoy listo para aquí Muy buena Vale, falta Cierro puerta, cierro puerta Falta, Fede, falta este, falta este Ahí estamos, ya está Vamos Vale, espérate Antes de hacerlo Podríamos curarnos y tal, ¿no? No, eso se nos queda para luego En principio Ah, vale Está bien Pero sí, por si caso, curar, va Curaros Y yo lo pongo nada más a ti curado Tenéis un botiquín aquí Oh, que lo voy a pillar, ¿eh? Mira, miradme yo esto Vale, ¿estáis curados? Falta de cerrar una Ya está, ya está Let's go Vale, genial, tío Buenas, chicos Uf, joder, esta novia La soñé esta noche con zombie, madre mía No ha sido difícil, ¿eh? La complica es la que viene ahora Que es la que... Uf Que vas muy... Aquí pone Bucky Exterminadores reanimados 18 ¿Es una tía? El muñeco es no sé yo Ah, pues... Así no, pero ese es mi personaje Gracias, sí Gracias, sí ¡Gracias!